Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Marlene Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Filtran fotos de cinco presos políticos que se encuentran bajo casa por cárcel. Régimen mueve a sus fichas confiables de la juventud sandinista en la presidencia y Ministerio de la Juventud. En El Pulso abordamos la arremetida de la dictadura contra los músicos. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este viernes 22 de abril de 2022. Las cinco del día, las noticias más importantes. Este día se filtraron fotografías de los presos políticos María Fernanda Flores de Alemán, Jaime Arellano, Mauricio Díaz, Edgar Parrales y Cristiana Chamorro, todos bajo el régimen de arresto domiciliario. La mayoría de rehenes aparecen vestidos con batas o ropa ligera, posando junto a oficiales de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales, que según fuentes en condición de anonimato, permanecen las 24 horas del día en custodia y deben retratarse junto a los opositores cada vez que hacen un cambio de turno. La organización Se Humano manifestó que aunque el Estado de Nicaragua publique fotografías de las personas presas políticas que se encuentran bajo casa por cárcel, no garantiza que les estén brindando las atenciones médicas ni el trato humano que merecen. El régimen hizo cambios en el Ministerio de la Juventud, Minjube, donde tiene ubicados a miembros de la Organización Partidaria Juventud Sandinista, integrada por fichas confiables de Rosario Murillo. Mediante acuerdos presidenciales, el régimen removió a Bosco Castillo como ministro de esa entidad y lo premió con el inédito cargo de ministro asesor del presidente de la República para Tecnologías e Innovaciones Productivas. Castillo, quien fue coordinador de la JS, dirigió el ministerio en los últimos cinco años. A partir de este viernes, la nueva ministra de la Juventud es Lucien Naima Guevara Agüero, de quien no se conoce su trayectoria profesional. El régimen también cambió a los viceministros de la Juventud después de que Judith Silva renunciara a su puesto por razones desconocidas tras ocupar el cargo durante dos años. El régimen nombró en su lugar a Óscar Pérez, un miembro de la Juventud Sandinista cercano a los hijos de la pareja presidencial, que ya había sido estimulado por un puesto como presentador de entretenimiento en un medio gubernamental. A su vez, la dictadura destituyó a la cónsul general honorario de Nicaragua en Oslo, Noruega, María Castillo Salvador, y al cónsul de Nicaragua en Miami, Luis Alberto Martínez Noguera. Ortega nombró a Marvin René Ortega Rodríguez como nuevo cónsul en esa ciudad estadounidense. El riesgo de que ocurran incendios forestales en los bosques de Nicaragua se duplicó en los primeros cuatro meses del año, con respecto al mismo periodo de 2021, según un informe presentado por la Fundación del Río en el marco del Día Internacional de la Tierra. El presidente de la organización, Amaru Ruiz, denunció que lo más probable es que se trate de quemas agrícolas causadas por colonos o invasores de tierras, que luego se convirtieron en incendios forestales. Además, atribuyó las deficiencias a la falta de voluntad política, la falta de inversión y las dificultades geográficas de las áreas protegidas. Integrantes de la Asociación Nicaragüense de Cinematografía lamentaron el cierre de la organización por parte del régimen. Mediante un comunicado, señalaron que durante 34 años apoyaron proyectos, la formación de nuevos profesionales, así como también de nuevos públicos y audiencias. Destacaron que el cine en Nicaragua ha valido el esfuerzo para el desarrollo cultural y de la propia identidad y se despidieron recordando que un país sin imagen no existe. El pulso, le medimos el ritmo a la realidad. El régimen expulsó de Nicaragua a los productores musicales Salvador Espinosa y Xochitl Tapia, gerentes de Saxo Producciones, después de mantenerlos detenidos e incomunicados sin ninguna justificación durante 10 días. La condición del régimen para liberarlos fue que salieran del país, por lo que sus familiares les compraron boletos de avión rumbo a un destino no revelado por razones de seguridad. La pareja fue trasladada desde la cárcel conocida como el Nuevo Chipote hacia el Aeropuerto Internacional de Managua, y una vez que hicieron su primera escala en El Salvador, se comunicaron con sus familiares para confirmarles que estaban bien. La pareja salió del país junto a su niño de 5 años. Días antes, la dictadura deportó al músico Josué Monroy de la banda Monroy Insurmenach, a Leonardo Canales y la cantautora italiana Emilia Arienti, miembros del espacio virtual de rock La Antesala. Además prohibió el ingreso a Managua al integrante de la banda Lacuneta Sumachín, Carlos Luis Mejía. Conversamos al respecto con el cantante y ex reo político Luis Miguel Esteban Lesage, quien se encuentra exiliado en Estados Unidos y recientemente escribió el rap titulado En el Ojo del Huracán, canción homónima de la banda musical Monroy Insurmenach, en solidaridad con su situación. Escuchemos al cantante conocido como el rapero místico. Bueno Luis, ¿por qué crees que el régimen ahora arremete en contra de los músicos? El régimen ahora arremete contra los músicos porque obviamente el arte de la música es un arte donde el artista puede expresarse por medio de sus letras, de sus canciones. Entonces arremete contra ellos porque es la voz que llega a toda la ciudadanía a través de la música. Somos nosotros quienes, los artistas, quienes llevamos el mensaje, quienes con nuestro talento hacemos que el mensaje llegue y se transmita a través de cada persona. Creo que es una total cobardía lo que está haciendo el régimen. Tratar de callar las voces, tratar de callar a los artistas y expulsarlos fuera del país después de haberlos tenido presos o mejor dicho secuestrados. Es una gran cobardía porque creo que pueden expulsarnos, pueden meternos presos, pero el mensaje siempre va a estar llegando. Nosotros los artistas tenemos un compromiso moral, un compromiso con nuestra patria y eso es decir la verdad a través de nuestro arte, decir lo que está pasando, expresar libremente nuestros pensamientos, nuestros ideales y creo que sí, tienen miedo porque saben que nosotros, los artistas, somos quienes llevamos el mensaje y las voces. ¿Qué opinas sobre la expulsión o el destierro de los artistas? Ahora pues prácticamente los envía al exilio. Sí, ellos quizás nos han desterrado, nos han expulsado de nuestro sitio, de nuestro lugar, de donde nacimos, pero eso no significa que nosotros no vamos a seguir alzando nuestras voces en contra de las injusticias que están cometiendo día a día en Nicaragua. Nosotros vamos a seguir firmes con nuestra convicción, luchando y exigiendo libertad, democracia y justicia para Nicaragua. Desde donde estemos, fuera del país, nosotros vamos a seguir alzando nuestras voces y diciendo las verdades que a ellos les duelen porque tenemos un compromiso moral, tenemos un compromiso con la población de no apagar la llama de abril, de no abandonar esta lucha. Nosotros los artistas estamos comprometidos a seguir en pie de lucha hasta alcanzar la victoria. ¿Consideras que esto perjudica a la cultura y al arte? Por supuesto que sí, porque lamentablemente ellos quieren acaparar el arte, quieren acaparar a los artistas, a los cantantes y los quieren hacer de su ideología, pero habemos artistas que no nos hemos dejado. Yo en el año 2009 y 2011, 2010, 2011, trabajé para el Intur como artista y realmente ellos quisieron acapararnos a nosotros como artistas y nosotros pues nos dejamos y por motivo de eso nosotros pues no seguimos trabajando con ellos. Ellos nos dijeron que no íbamos a seguir trabajando con ellos. Pues está bien, porque no nos dejamos influenciar por su ideología, porque primeramente tengo un compromiso moral, porque yo no soy un artista de un partido político, yo soy un artista para el pueblo y obviamente es un golpe para los artistas porque no podemos expresarnos libremente ni en las calles ni en lugares donde podamos hacer nuestros conciertos, nuestras actividades porque ellos temen de que podamos hacer algo contra ellos. Ellos temen de que y saben de que nosotros somos un poder en Nicaragua, que ellos saben de que movemos masas a través de la música y despertamos conciencia. Entonces, claro que sí, es un golpe demasiado fuerte para nosotros los artistas. Muchas gracias. Consultamos a nuestros lectores por qué creen que el régimen está arremetiendo contra los músicos y qué opinan sobre el destierro de nicaragüenses. Escuchemos sus opiniones. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Bueno, es evidente que el ilegítimo Daniel Ortega y Murillo están llevando por segmentos de la sociedad y de la cultura a los nicaragüenses que desde su trinchera de la música están denunciando lo que Ortega y Murillo siguen ejecutando contra el pueblo. Es decir, que los artistas a través de su arte, de la música, del canto y de la poesía no callan, denuncian las verdades de quién es Ortega y quién es Murillo y sus secuaces. Para ellos les es más complicado en el sentido de que el ser humano por naturaleza le gusta la alegría, le gusta la música, le gusta el arte y especialmente los nicaragüenses se identifica y presta atención a las letras de cada ciudadano que practica la música, el arte, la poesía. Y ellos creen que sacándolos del país ya los cayó, ya al contrario, vienen con más fuerzas y sus letras, de sus poemas, de sus canciones, de todo lo que alcanza el arte vienen con un mensaje más poderoso, no los va a callar. ¿Qué es lo que están jugando? Están jugando con la vida de miles de nicaragüenses que tienen que huir de su país y están encontrando la muerte. Gente buena, gente trabajadora, lo mejor de Nicaragua está volviendo a morir igual que en los 80, igual que antes del 79, cuando murieron todos esos jóvenes engañados por el sandinismo ateo que los mandó a morir por una ideología estúpida, mentirosa. Y el mejor ejemplo es el asesino Ortega y Murillo, ladrones, dos asesinos en serie. También conversamos con el colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más sobre qué dicen las leyes nicaragüenses acerca de la deportación de nacionales. El colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más condena las violaciones al derecho universal de nacionalidad, libertad individual, residencia y circular libremente dentro y fuera del territorio nicaragüense por parte del régimen Ortega Murillo en el contexto de la sistemática persecución y crímenes de lesa humanidad contra la ciudadanía que a partir de abril de 2018 reclama sus derechos humanos a vivir en libertad, democracia y justicia. El colectivo tiene conocimiento que personas de diversos sectores han sido despojadas de sus pasaportes en aeropuertos y puestos fronterizos. A otras se les ha negado el trámite o renovación del documento de circulación dentro y fuera del país, así como tramitar el permiso de salida para que sus hijos e hijas viajen. En otros casos, les han impedido el ingreso al país como el señor Lester Javier Alemán, padre del preso político Lester Alemán, así como a Carlos Luis Mejía, integrante de la agrupación Lacuneta, quien recientemente fue impedido de entrar a Nicaragua. No omitimos mencionar que este impedimento de ingresos a nicaragüenses se agravó en el contexto de la pandemia cuando el Estado impidió el ingreso de 500 nicaragüenses por más de una semana, sometiéndolos a condiciones inhumanas e insalubres. Con relación a las detenciones arbitrarias e inconstitucionales de Josué Monroy, integrante de la banda Monroy y Surmenage, Leonardo Canales, director de la antesala, Xochitl Tapia y Salvador Espinoza, de Staxo Producciones, públicamente se conoce, sin información oficial, que supuestamente fueron expulsados del país violentando sus derechos y garantías constitucionales y universales. En este sentido, las categorías o condición jurídica migratoria de rechazo a la deportación o expulsión de nuestro territorio no es aplicable a los nicaragüenses y en caso de nacionalidad adquirida, tampoco procede sin el estricto cumplimiento de nuestra Constitución Política, instrumentos internacionales de derechos humanos y la Ley General de Migración y Extranjería que obliga al Estado a un legal y debido proceso administrativo con todas las garantías constitucionales y de derechos humanos para justificar razonablemente la pérdida de la condición de nicaragüenses por nacionalización. Además, por la trascendencia de los derechos en riesgo, las resoluciones que disponen la pérdida de dicha condición son apelables ante autoridad competente e incluso susceptibles de los recursos ante el Poder Judicial, aún cuando en el país no exista independencia institucional. Sin embargo, el Estado de Nicaragua ha privado de la interposición de recursos judiciales a todas las víctimas, incluyendo a las personas expulsadas nacionales o nacionalizadas, como la defensora de derechos humanos, Ana Quiroz. El Estado de Nicaragua sigue en abierto incumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, violentando con esta acción el derecho de circulación y residencia, derecho a la propiedad, al trabajo, la nacionalidad, libertad personal, integridad, proyecto de vida y derechos conectos. El artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece la obligación de los Estados en dejar ingresar o salir libremente del país. En consecuencia, todo lo actuado por el Estado constituye abuso de poder y despojo de los derechos humanos de las personas y familias afectadas. Entre otras disposiciones constitucionales violentadas, podemos señalar las contenidas en los artículos 20, 21, 22, 25, 27, 29, del 30, 34, 36, 45 y 46 de la Constitución Política de Nicaragua. Repudiamos el absolutismo de una tiranía que respeta derechos y garantías en perjuicio de la población nicaragüense y exigimos la libertad para todas las personas presas políticas en Nicaragua. Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social. Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias, la viralidad de las redes sociales. La vicepresidenta ilegítima Rosario Murillo se anticipó al informe de las autoridades correspondientes para anunciar el nuevo congelamiento de precios de los combustibles y el gas para cocinar. La vocera dijo a través de una llamada telefónica que los precios permanecerán sin variación durante la semana del 24 al 29 de abril, porque el gobierno asumirá el incremento mostrado en los precios internacionales. Murillo no detalló cuánto es el porcentaje de ahorro, a pesar de que esos costos van a la baja a nivel internacional. Tampoco aclaró que el aparente subsidio sale de las arcas del Estado. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.